¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Sí se va a poner orden en el pago de plazas, sí se va a poner orden en el sistema educativo, en el sistema de salud y en general en toda la estructura de gobierno, en lo que tiene que ver justamente en la forma en la que los trabajadores están contratados. Esto fue a lo que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional al ser cuestionado sobre estos ajustes que esta semana fueron noticia en el Instituto Mexicano de la Radio, en el que se ha quedado al descubierto el esquema de contratación a través de freelance, a través de honorarios, a una buena parte de la plantilla laboral de esa institución de medios de comunicación públicos, pero que aún siendo del gobierno son empleados y trabajadores que no acceden a prestaciones porque están contratados bajo este esquema. La tendencia en el gobierno, por un lado, es a reducir plazas y a reducir costos, pero por otro lado el presidente hoy se ha comprometido a que los puestos que tienen que funcionar van a ser reordenados. Y puso el caso de ejemplo en Michoacán, en el Magisterio Michoacano, en donde hay un verdadero desorden y no es el único, claro, pero lo puso como ejemplo para tratar de explicar la forma en la que reciben el gobierno en materia de pago de salarios a servidores públicos, en el cual, insisto, es un verdadero desorden. Dice el presidente que ya se atiende, pero que va a llevar tiempo, que eso no va a ser precisamente rápido. El presidente esta mañana también ha sido cuestionado sobre su opinión respecto a la relación, la cuestionada relación que tiene el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, con el abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Javier Coello Trejo es abogado de ambos, del fiscal en un caso familiar de hace algunos años y, por otro lado, es abogado en este momento también de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ayer mismo, Javier Coello dijo que no había conflicto de intereses. El presidente esta mañana ha sido cuestionado sobre su opinión respecto a este asunto en particular y él ha reiterado que le tiene confianza a Alejandro Gers Manero, el fiscal que él propuso y que aprobó el Senado de la República. El asunto es que, a la distancia, resulta por lo menos sospechoso, cuestionable, que, por un lado, Javier Coello defienda a Emilio Lozoya de las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gers Manero, y, por otro lado, ese mismo abogado es abogado del fiscal general de la República. El presidente dice que no hay problema, Javier Coello dice que no hay problema, Gers Manero no se ha pronunciado, pero, insisto, a la distancia, por lo menos, parece no ser este un asunto que corra por la normalidad, aunque, en términos legales, se puede decir que son pleitos completamente diferentes. Un tercer tema que se abordó esta mañana en la conferencia de prensa y que es todo un asunto, no solamente en México, se está llevando a cabo en Osaka, Japón, la cumbre del G20, y el tema migratorio, entre otros asuntos, es un asunto central y primordial. Pero aquí en nuestro país están aconteciendo dos momentos de crisis. En el norte, 15 mil personas, 15 mil migrantes, han sido, por lo menos, ya devueltos a nuestro país a esperar que el gobierno de Estados Unidos les dé audiencia y les resuelva su solicitud de asilo para entrar legalmente a los Estados Unidos. Mientras tanto, se tienen que quedar aquí. Esta mañana, como se le preguntó al presidente López Obrador, sobre la ausencia de programas para empleo, sobre la ausencia de un esquema legal que le dé a los migrantes la posibilidad de trabajar mientras esperan la cita en los Estados Unidos. El problema es que ni siquiera tienen programas de trabajo en la zona. El presidente dice que ya se está atendiendo, que ya se armó el equipo. Esto es en el norte. Pero en el sur, el problema es todavía peor, porque allá, ante la acción de la Guardia Nacional, del reforzamiento del operativo del Instituto Nacional de Migración, pues se han detenido a los migrantes en estos centros de atención que están siendo desbordados, que están siendo superados en capacidad física. Ni hablar de los servicios. Hay ya muchas manifestaciones y muchas expresiones pues de un problema que tiene ya características de una crisis humanitaria. Los operadores de los centros de migrantes están advirtiendo que eso va a ser un problema mayor. El presidente en la mañana dijo, calma, lo estamos atendiendo. Nunca se había atendido. Se está resolviendo. Se va a resolver. Y bueno, la polémica figura de Francisco Garduño, el recién nombrado director del Instituto Nacional de Migración que viene de manejar las cárceles del país, que llegó pues llamando fifís a los policías federales que se quejaron por las malas condiciones en las que están trabajando. Les mandaron ayer los uniformes para que trabajen. También se supone que los policías federales que mandaron al Instituto Nacional de Migración están ahí porque tenían sobrepeso o no pasaron los exámenes, pero ayer les mandaron uniformes talla doble o triple. Y bueno, las protestas no se han dejado esperar en redes sociales. En fin, intensa la agenda del fin de semana que inicia este viernes. Pero tenemos transmisión. Una cita a las 2.30 de la tarde. Los espero en Facebook, aquí, en YouTube, aquí también y en radio a las 2.30 de la tarde.